Hola, ¿qué tal amigos? El presidente López Obrador le puso una trampa, tremenda trampa a Santiago Krill que cayó redondito. Y es que en estos últimos días el presidente ha discutido sobre un tema importante en el Poder Judicial. No sólo la reforma, no sólo la limpia en la Suprema Corte, sino también reducir el gasto excesivo que se está dando y sobre todo también los fideicomisos que hay en el Poder Judicial así, como también se daban en el INE. El presidente López Obrador retó a Santiago Krill para que juntos presentaran una iniciativa para que este dinero, producto también de la mafia, de la corrupción, de los privilegios, fuera destinado al pueblo de México, algo que Santiago Krill o algo que Santiago Krill ya le respondió. De esto vamos a hablar además de la estrategia que ha impulsado el Poder Judicial para tratar de frenar el Plan C del presidente López Obrador. Ya también están en esta línea, ya también están preocupados por esto. Si les gusta el video les invito a que se suscriban y también les agradezco mucho este like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente entre lo que señala el presidente López Obrador y el reto que le lanza a Santiago Krill. Hoy el presidente dio su diagnóstico político sobre la decisión de la Corte. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué echar atrás el Plan B? Y no es precisamente su preocupación por la democracia. Lo que señala el presidente López Obrador al final de cuentas es que los ministros anularon el Plan B para defender sus propios intereses en lo individual, en lo particular, con un presupuesto que es lo que representan estos intereses de 73 mil millones de pesos. Ahora, lo que señala el presidente finalmente que era el Plan B, en esencia bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente. Pero si los ministros, dijo el presidente, no cancelaban el Plan B, entonces ellos iban a ser los únicos que iban a ganar más que el presidente. Entonces no querían quedarse solos, no querían que ellos fueran los únicos señalados de seguir violando la Constitución. Incluso el presidente en la conferencia mañanera se refirió a este artículo de la Constitución que impide que los funcionarios ganen más que el presidente y los ministros, pues sí, siguen ganando más que el presidente López Obrador. Ahora, además de esto, también el presidente se refirió a los fideicomisos. Los fideicomisos en el Poder Judicial. No solo es el beneficio que ellos tienen con estas remuneraciones, sino son todas las prestaciones que tienen a su disposición los ministros. Incluso las enumeró varias de ellas. El gobierno federal, la 4T, tiene una lista ya muy bien definida de 40 beneficios, 40 privilegios en donde está obviamente su sueldo, la prima vacacional, el aguinaldo, todas cantidades exorbitantes, vehículos, seguros de gastos médicos, seguros para lentes, alimentos, comedores, gasolina, vigilancia, protección. También prácticamente una especie de agencia de viajes personalizada que los trata como reyes. Incluso ellos no hacen fila en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Los estimados es que los ministros tienen ganancias con todo esto de alrededor de o más de 600 mil pesos mensuales. Y esto no es suficiente. Además de esto, también están los fideicomisos, en donde lo que se ha revelado por parte incluso del propio gobierno federal tienen aproximadamente 20 mil millones de pesos, fideicomisos, que han venido subiendo con el paso de los años, incluyendo el propio Arturo Saldívar, que también elevó estas cantidades. Ahí han venido guardando el excedente del presupuesto. Lo que no se gastan, lo que no utilizan, como sucedió en el INE, en lugar de regresarlo a la tesorería de la federación, se lo guardan y lo meten en estos fideicomisos. Y entonces el presidente ahora habla de desaparecer también los fideicomisos. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a quitarle estos privilegios, estos lujos al Poder Judicial. Vamos a presentar la reforma. Ah, ¿qué no quieres la limpia? ¿Qué no quieres tocar a los ministros? Bueno, vámonos por el dinero. Bueno, ese es un buen punto de partida y este es el reto que le lanza a Santiago Krill. Porque bueno, Krill no apoya obviamente las propuestas ideológicas, pero ¿cómo apoyar esto? ¿Cómo apoyar que los ministros de la Corte se lleven 600 mil pesos mensuales? Es una insólita cantidad de dinero. Este es el reto del presidente. Propuesta, ¿no? A los legisladores del PAN. Este, el que se dirige a mí. Krill. Sí. A ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres. Se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Además, no sólo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral. Bueno, ese es el reto que hace el presidente López Obrador a Santiago Krill y también a los panistas. Bueno, si ustedes realmente están preocupados y ocupados por los ciudadanos, por el pueblo de México, pues vamos a desaparecer estos fideicomisos. De por sí los ministros ganan bastante bien, dinero no les va a faltar. Sin embargo, vino la respuesta. Santiago Krill no se aguantó, no se tranquilizó. Y al contrario, trata él de polemizar con este tema, asegurando que el presidente no está, dice él, interesado en el pueblo. Yo no sé por qué argumenta esto, si la propuesta es ayudar a la gente. Pero bueno, a través de sus redes sociales, Santiago Krill sube este extracto y así es como le responde al presidente López Obrador. El presidente de la República hizo una alusión a que mejor deberíamos hablarle al pueblo. Me aludió personalmente. Yo le digo al presidente de la República que mejor voltee él a ver al pueblo, que voltee a ver el número de pobres que ha generado su gobierno, que voltee a ver el número de homicidios violentos que ya sobrepasan los 150 mil homicidios violentos durante su administración, 40 mil desaparecidos, 15 mil feminicidios. Eso es el pueblo, presidente. Y el pueblo, además, no es su pueblo. Somos todos parte del pueblo, quiéralo o no. Y bueno, se entiende, ¿no? Como él dice ahí, vamos a decirlo así, dos pueblos, el pueblo que apoya la 4T y el pueblo que apoya la derecha. Pero tampoco me vengan a decir que los ministros son pueblo. O sea, yo creo que si le preguntamos al pueblo de la derecha y les preguntamos, oye, ¿estás tú de acuerdo que ganen más de 600 mil pesos o quieres que este dinero se invierta en la economía y en el desarrollo del país? ¿Qué es lo que van a decir estos señores? Pues la gran mayoría, no creo que todos, pero sí la gran mayoría estaría diciendo, pues sí, ganan 600 mil, porque muy pocos en ese pueblo de la derecha, pues que son aspiracionistas, lo sabemos muy bien, ganan esas cantidades. No, no las ganan. Muy poquita gente en México gana 600 mil pesos al mes. Pero ahí está la respuesta, tratando de confundir. Y esta es la parte, ¿no?, pragmática del presidente, en donde los panistas terminan encerrándose. Porque, bueno, el asunto de la elección de los ministros, pues eso sí ya, Santiago Crill dijo, es un disparate. Pues no, no les conviene. Él tiene un despacho de abogados, al igual que Diego Fernández de Ceballos, al igual que Gómez Montt. Todos ellos tienen influencia y control en el Poder Judicial, tienen a sus jueces afines, y pues lo que menos quieren es que se los ande cambiando el voto ciudadano. Ya perdieron la presidencia, no quieren perder el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, bueno, también lo que viene sucediendo ahí en el Poder Judicial de la Federación es una estrategia en contra del Plan C. Ya también la oposición está en lo suyo, pues impulsando a Santiago Crill a la presidencia. Pero Norma Piña no está con los brazos cruzados. Y ya empezaron una estrategia para detener cualquier posibilidad de reforma constitucional y poder salvar el pellejo en el 2024. Y miren lo que están haciendo. Lo que se resulta, están empezando a tomar decisiones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En estas últimas horas, lo que hizo el tribunal de manera arbitraña y sin mayor explicaciones, aunque ellos lo tratan de justificar, es reabrir investigaciones. En la última decisión del Poder Judicial, en la última sesión, se reabrió la investigación en contra de las corcholatas por haber participado en este mítin en el Estado de México, ahí en Toluca, ¿se acuerdan cuándo se da el banderazo de salida que finalmente se define? Ya vamos a iniciar, vamos a hablar de la elección en el Estado de México, esto en abril del 2022. Bueno, esto llegó a la sala especializada, a la sala regional, a la que se dedica también a atender estos temas electorales. En esta sala, se habría tomado ya la decisión, se decidió, de que como este fue un evento aislado, no hubo una estrategia para estar también visitando otras partes del Estado de México, no hubo una estrategia para hacer estos actos anticipados de pre-campaña, que es lo que acusó la oposición. Entonces, pues no, no se consideraba acto de pre-campaña. Sin embargo, el Tribunal Electoral, en la sala superior, le dijo a la sala regional, a ver, espérame tantito, que no me convence esta explicación. Y te ordeno que vuelvas a revisar esto que estás analizando tú. Y con esto también lo que hace el Tribunal Electoral es reabrir esta investigación o este caso y básicamente algo que estaba definido ahora está en la indefinición, porque las reglas del juego no están establecidas. Ya Morena lo que estaba haciendo ahora en el Estado de México y Coahuila era convocar a las corcholatas para que participaran en estos actos de campaña. Ahora lo van a tener que calcular de una manera distinta porque ya el Tribunal Electoral les dijo ¡Ey, hey, hey! Así como te la perdono, así también te la castigo. Y entonces, con esto buscan inhibir el activismo de Morena. No solo eso, sino también se fueron en contra del presidente López Obrador, señalando que el presidente permitió a funcionarios violar la veda electoral durante la promoción de revocación de mandato. ¿Por qué razón? Porque en una conferencia de prensa mañanera le permitió al titular de Pemex hablar sobre los avances que se tenían en esto de la producción de fertilizantes en nuestro país, en el tema de la importación y el esfuerzo del gobierno federal para mantener el control de los precios. Es increíble que esta información de utilidad nacional para sobre todo los productores que fue difundida en la conferencia mañanera diga al Tribunal que esto es promoción gubernamental y que por eso estaría violando la veda en el proceso de revocación de mandato. Es insólito, pero esto también lo decidió el Tribunal el día de ayer. Entonces, lo que está empezando a hacer Norma Piña a través de este brazo ejecutor en el tema electoral es tratar de frenar el avance de la 4T, evitar que se cumplan las dos terceras partes y hacer todo lo posible para darle la mayor cancha a la oposición. Que los aspirantes presidenciales no puedan o acudan con miedo a los actos públicos, que prácticamente no hablen, no digan nada a reserva de que puedan ser sancionados. Por este tribunal que reabrió el caso y ahora nuevamente genera esta duda, esta incertidumbre. En fin, así las cosas mientras el presidente seguirá impulsando esto, esta reforma constitucional, mientras el Poder Judicial pues ahí estará defendiéndose y la oposición, la oposición sin rumbo, y a ver qué es lo que hacen después de esta explicación o esta justificación ridícula de Santiago Grill, que no termina de responderle al presidente López Obrador y el reto de ayudar a unos tantos miles de mexicanos con los fideicomisos de la Suprema Corte. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho el like y les invito a que sean pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información.